es que a largo diferente un jueguito de mi infancia que bueno que me ha llevado a muchos lugares no sé qué acaba de pasar a vale 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 esto es porque por lo que se ve no he jugado y bueno vamos a ir al menú este juego concretamente es el crash bandico de warped los controles vale empezaríamos el juego vale si está muy bien si está en español así que vamos a ver la verdad que me hace ilusión traer este tipo de juegos al canal dado que no es lo normal no y que me trae me llevan a la recuerdo perfectamente la playa no es a la playa no es a la playa no es a la playa no es ¿Qué logras he tirado yo aquí? Madre mía, no os lo podéis imaginar. Aquí donde me veis, ya tengo una edad, ya son 22 añitos lo que tengo encima y... ¡Joder! Crash Bandicoot Warped. ¡Qué tiempo se pasa! Bueno, y vamos a empezar con el primer capitulito de la serie. Esto va a ser una serie, o sea, me va a pasar un juego entero. Vamos a ver cómo esto sería. Ahí, esto sería. Vale. Vale, bien. Más o menos lo tengo cogido. Esto hacíamos así. Y vale. Bien, vale. Guay, guay, guay. Hombre, era más que lo más. ¿Qué? ¿No? Pero no está mal. Igual me faltó ponerle el mando de la línea. Ya son los últimos tres mandos. Valga la redundancia. Vale, cogemos todo lo que podamos porque quiero recordar que nos hagan vidas. Si cogías 100 o algo así, madre mía. Por el mundo era mucho más fácil. No sé si es el mensal de arriba de Save Highlight. Pero tendré que explicar si alguien sabe. Creo que tiene que ver algo con un grabador. Si no, no. Bien. Un puñado. Y aquí tenemos el Weaver. Perfecto. Ahora, ahora está. Bien. Rápido, nada. Rápido, nada. Rápido, río. Rápido. Yo no lo creo. Esto es rápido para vosotros. No son nada. Pero para en su momento esto era, vamos. No está escrito. Los que han nacido ya con la Play 3 en el de bajo el hombro. No sabrán apreciarlo. Pero los que somos del 90 y algo así. Estos gráficos cuando salieron tienen que dar la razón. Vamos, esto era algo normal. O sea, no estaba jugando y no. Además, esto era un paquicho de poco. O sea, el principio que la compré más adelante. Pues que ya sabía que esto es de cara a comprarlo ahí. Esa cosa no nos la podía permitir. Ya cuando salió la PS1, me acuerdo. Y salió un poquitito más barata. Así que me compraba. Pero bueno, también consistía en coger todas las cajas que no nos ha hecho. Bueno, eso genera la equipa de la equipa de la equipa de la misiocita. Pues va a decir, me iba a decir, no es facilita. Madre mía. Si es que me hacía un sueño. Guau. Qué pasada que recuerdo. Veis, y en la cabeza esa que me sigue, creo que si me daban... O sea, era como una vida, ¿no? Una vida que no salió. Y... Mira, veis, si al conseguir 100 me daban una vida. Ahora me consigo 7 vidas. Vale. Y tenemos... Un casaco, ¿no? Que... Una gema de esas, ¿no? Que no se fuera a tomar el gramo. Pero bueno, si... Mira, hemos cogido... Cogido. Os quedéis locos. Vale, 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 vale. Madre mía del señor. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ahora me darán... He conseguido eso. He conseguido eso. Pero el palo de ese... No lo he conseguido. No sé qué huevos es. Bueno, pero hemos conseguido. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Y... Pau, pau, pau. Jejejeje. Madre mía. Me voy a decir... Ahora vamos debajo del mar. Under pressure. No sé qué es. Bueno, me imagino que será debajo del mar. Jejeje. Ander debajo del mar. Vale. Bien. Y aquí, que la función será la misma, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Con el pato del apriente. Y aquí. Infinita. Ahí está. Vale, vale. Se quedó aplicaba y estas fichas que copían. Hay que tirar justo. Ahora. Vale, vale. En este momento. ¿Ves? Perfecto. Si cogemos todo esto... Madre mía. Qué bueno. La verdad, hombre, pues yo que sé, tampoco es un misterio de juego, ¿no? No era un típico juego de aventurilla de bastallitas y ya está, ¿no? Si vos chavales de ver nada, pero lo que ven y si no, sinceramente, ojalá, ojalá y ver este video, Vamos a seguir Pero sinceramente Creo que esto está más dedicado para gente De 50 o de 20 Y a 20 Y a 30 Y ya está Bien, ahora Este de las paredes es Y además Eso es Lo había visto Lo he dejado Bien Bien, bien, bien Bien, bien Guay Vale, ahora sí Vale Vale, vale Este es un más o menos consultado Porque si esto te pilla Te necesitan Y luego normal Tiene un animalero más agüero Claro, yo no me acordaba Muy complicado Ay, mierda No, tampoco de problema Vale 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 Ya está Perfecto Sobre todo me gustaría Estoy muy divertido Vamos a ob municipio Sube Todo Y ahora Esuis Dos Tal No Vale Es산 зад Tengo 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 vamos a pasarnos otra pantallita y ya lo dejaremos aquí también o sea sony madre mía sonic y no sólo y Vale, me acuerdo de ello. Vale, de aquí se le cae mucho, de aquí se salta la cara. Más o menos. Vale, ahí casi. Vale, me acuerdo. O sea, no me acuerdo lo que he tenido, pero en esta ocasión sí. Y ahora vamos un poquito, pero acá abajo mismo. Y aquí, creo que no se podía. Me ocurría. Madre mía. Vale, vale. Vale, vale. Ahí, perfecto. Vale, vale. Vale, vale. 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 y en el día de hoy vamos espero que reciba muchos likes y tenga que subir 800.000 vídeos diarios porque me gusta este juego me lo pasaría en un momento